Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan descansado y estén listos para continuar con nuestras siguientes clases, ¿no? Bueno, estamos en nuestra última unidad, así que por favor, vamos con toda la energía posible, ¿no? Vamos con nuestro primer tema que es producto cartesiano, ¿no? Relaciones. ¿Qué es un producto cartesiano? Bueno, el producto cartesiano, como ustedes están viendo, producto, ¿no? Y cartesiano. Producto, bueno, es el resultado, ¿no? De algo. En este caso nosotros tenemos, miren, dos conjuntos. Tenemos que tratar como conjuntos de números en este caso. En donde nosotros vamos a obtener otro conjunto, ¿no? De unir los dos, los elementos de los dos conjuntos. Entonces, nuestro producto cartesiano va a ser el conjunto en donde tengamos pares ordenados, por eso es cartesiano. Cuando usted escucha cartesiano, ¿qué se le viene a la mente, no es cierto? El plano cartesiano. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a obtener pares ordenados que luego los vamos a poner en un plano cartesiano, ¿no? Se llama plano cartesiano, como ustedes ya lo saben, por el filósofo y matemático René Descartes, ¿no? Que fue el que nos dio esta opción para poder representar pares ordenados, ¿no? Y luego poder identificar figuras, bueno. Y dentro de las figuras geométricas, pues, los ángulos, los vértices, ¿no? Entonces, los pares ordenados vendrían a convertirse en los vértices de esas figuras, ¿no? Por eso, los relacionamos con nuestro René Descartes. Listo. Vamos entonces a obtener ahora nuestro producto cartesiano. Como ya les había dicho, nuestro producto cartesiano, A por B. Listo. Dentro de nuestro producto cartesiano, entonces, vamos a tener pares ordenados. Entonces, ustedes saben que nuestros pares ordenados vienen conformados por los elementos X, Y, ¿no es cierto? Ya. X, Y van a ser nuestros elementos que pertenecen a cada conjunto. Ya. En donde, en donde, recuerde, X va a pertenecer al conjunto A, y Y va a pertenecer al conjunto B. Esto es el conjunto que voy a obtener en el producto cartesiano A por B. Recuerde que aquí nosotros estamos poniendo nuestra identificación del conjunto por comprensión, ¿no? Simplemente estamos especificando los elementos que vamos a tener, las cualidades, ¿no? Y las condiciones que van a tener mis elementos dentro de mi conjunto A por B. Listo. Entonces, vamos a hacer A por B. Pares ordenados. X, Y, en donde X pertenece a A, y Y pertenece a B. Entonces, vamos. Cada elemento de A con cada elemento de B. Listo. Vamos a empezar por el 6. Entonces, ¿qué pares ordenados voy a tener? 6, 2. Mi siguiente, 6, 5. Mi siguiente para ordenados, 6, 7. Listo. Ahora, con mi elemento 4. 4, 2. 4, 5. Y 4, 7. Con mi elemento 8. 8, 2. 8, 5. Y 8, 5. Listo. Ahora sí, este es mi conjunto, ¿no? Producto cartesiano A por B. Recuerde. Recuerde que yo tengo 3 elementos en A, 3 elementos en B, ¿no? Cuando yo hago la combinación de elementos, tengo que multiplicar 3 por 3 de B, me da 9. Y son 9 pares ordenados que yo obtuve de mi producto cartesiano A por B. El producto cartesiano también puede ser a la inversa, ¿no? B por A, en donde yo voy a combinar, en cambio, elementos de B con elementos de A. Entonces, si yo hago B por A, nuevamente, ahora los elementos que pertenezcan a A, X van a ser el conjunto B. Entonces, serán 2 con 6, 2 con 4, y 2 con 8. Luego tendré 5 con 6, 5 con 4, y 5 con 8. Y luego tendré 7, 7 con 4, y 7 con 8. Nosotros tenemos, entonces, opciones para hacer nuestro producto cartesiano dependiendo de lo que el ejercicio me cuida, ¿no? A por B, A por B, entonces, y B por A, B por A. Una vez que nosotros obtenemos ya nuestro producto cartesiano, en el primer caso que teníamos A por B, ¿no? Donde teníamos esos pares ordenados, ahora voy a hablar de lo que son las relaciones. ¿Qué es una relación, no? Una relación es un subconjunto, ¿ya? De este producto cartesiano. En donde yo voy a reunir pares ordenados que reúnan alguna condición, alguna específica condición que me pide el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, aquí voy, yo quiero hacer un subconjunto con la relación, la vamos a identificar con la letra R mayúscula, nuestra primera relación, ¿no? Vamos a ver, R1, ¿ya? Yo quiero tener un conjunto, entonces, aquí, de pares ordenados, A, B, en que pertenecen al producto cartesiano A por B, en donde A sea mayor que B, ¿listo? Entonces, voy a observar todos mis elementos en este conjunto, y solamente voy a poner los que tienen esta condición, que A sea mayor que B, los que reúnan esta condición. Entonces, mi subconjunto será, ¿qué pares ordenados, no? Van a cumplir con esta condición. ¿Qué A es mayor que B? 6, 2. ¿Qué más? 6, 5. Esto está ahí. 6, 7 no cumple con esa condición. ¿Qué otros elementos? 8, 2. 8, 5. Y 8, 5. Observen, entonces, esta es mi primera relación. ¿En dónde? Yo tengo pares ordenados, ¿no? A, B, recuerden, que pertenecen al producto cartesiano A por B, en donde A es mayor que B. Cuando yo determino mi relación, debo de fijarme en la condición que me está pidiendo el ejercicio, ¿no? Y de acuerdo a eso, obtener mi subconjunto. Quiero decir que la relación, ¿sí? Esta R1, es un subconjunto del producto cartesiano A por B. ¿Ya? Estos son mis elementos, entonces, que van a representar al subconjunto que está contenido dentro de A por B. Listo. Mi relación, ¿cómo yo la puedo graficar, no? La representación gráfica de mi relación. La puedo hacer de dos maneras, ¿no? Como habíamos dicho. Por un diagrama sagital. Un diagrama sagital es simplemente, esto, miren. Dos figuras. Circulares, ¿no? En donde yo voy a colocar los elementos de mi primer conjunto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos del primer conjunto? Todos aquellos que pertenecen al ordenado, ¿no? Que representen a la A, en este caso, ¿no? La letra A. Entonces, ¿cuáles son mis elementos? Seis, cuatro y ocho. Estos son los de mi conjunto A. Estos son los de mi conjunto B. Y los de mi conjunto B, entonces, son dos, cinco y siete. Y simplemente le trazo líneas, ¿no? Para ir viendo la relación. Seis, dos seis, cinco Ahora mi número cuatro cuatro dos está ahí y vamos con mi número ocho, ¿no? Ocho dos ocho cinco y ocho siete Esta es la representación por gráfica, ¿no? De maneras sagitales. Listo. En este En esta representación yo tengo que mi conjunto A es mi conjunto de partida y mi conjunto B se llama conjunto de llenada. Listo, ¿no? Esta es la representación sagital. También podemos representar en el plano cartesiano, ¿no? Nuestros pares ordenados. Lo vamos a hacer a continuación. Listo. Ahora vamos a representar nuestros pares ordenados en nuestro plano cartesiano, ¿no? Seis, dos Dos Seis, cinco Cuatro Dos Ocho Dos Ocho Cinco Ocho 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 Cierto Cierto 6, 2, 6, 5, 4, 2, 8, 2, 8, 5, y 8, 7. ¿Listo? Entonces esta es la representación de mi relación. Número 1 en el plano catestral. Listo, tenemos aquí otros dos conjuntos, ¿no? El conjunto A y el conjunto B. Y me están pidiendo una relación 2, ¿no? En donde los pares ordenados a B tienen que pertenecer al producto cartesiano B por A y que cumplan con la condición de que X más Y sea igual a 5, ¿no? Entonces primero vamos a determinar mi producto cartesiano B por A. ¿Cuál va a ser mi producto cartesiano, no? Voy a tener elementos, entonces, A, B, en donde A pertenece al conjunto A y B pertenece al conjunto... Tengo el producto cartesiano B por A, entonces A va a pertenecer a B y B va a pertenecer a A porque mi producto cartesiano es B por A. Listo. Entonces voy a hacer ahora mi producto cartesiano. Listo. Entonces primero los elementos de B y luego los elementos de A, ¿no? Entonces vamos 1 con 2. Antes de eso, yo como les había explicado, ¿no? ¿Cuántos pares ordenados voy a tener en mi producto? 4 por 4, 16 pares ordenados son los que voy a tener. 1, 2. 1, 4. 1, 5. Y 1, 6. Luego con 2, igual. 2 con 2, 2 con 4, 2 con 5 y 2 con 6. Luego con 3, 3 con 2, 3 con 4, 3 con 5 y 3 con 6. Y por último con el número 5, 5 con 2, 5 con 4, 5 con 5 y 5 con 6. Listo. 1, 16 pares ordenados en mi producto B por A. Ahora voy a ver mi relación. Esto es lo que me están pidiendo. La relación en donde mis pares ordenados que pertenecen al producto B por A tienen que cumplir con esta condición de que X más Y sea 5, ¿no? X más Y en donde X va a ser A y Y va a ser B. Recuerden que los pares ordenados están formados por elementos de X y elementos de Y para ser representados en el plano cartesiano. Entonces, X será, en nuestro caso, A y Y será B. Vamos viendo entonces cuáles de estos elementos cumplen con esa condición. Entonces, R2 es igual a un conjunto de pares ordenados, ¿no? En donde X más Y es igual a 5. Vamos a ir sumando entonces X, Y. X más Y tiene que ser igual a 5. 1 más 2, 3, 1 más 4, 5. ¿Listo? ¿Qué otro será? 1 más 5, 6, 1, 6, 7, 2 más 2, 4, 2 más 4, 2 más 4, 2 más 5, 7, 8, 3 más 2, 5. Y ninguno más, ¿no? Miren, solo dos hitos cumplieron con esta condición. Solo dos pares ordenados cumplieron con esta condición. De que X más Y es igual a 5, ¿no? Es cierto, habíamos dicho que X, Y, X corresponde a lo que es A y Y corresponde a lo que es B. Si lo sumamos, entonces me tienen que dar 5, ¿no? 1 más 4, 5. Y 3 más 2, 5. ¿Listo? Entonces, para representar en mi diagrama sagital, entonces, vamos viendo. Este es mi conjunto B y este es mi conjunto A. 1, 3. 4, 2, 1, 2, 4, 1, 7, 2. ¿Cuáles son? 1, 4. Y 3, 2. Recuerden, este es mi conjunto de partida y este es mi conjunto de llegada. Listo. ¿Cómo quedaría entonces en mi plano cartesiano? 1, 4. 1, 4. Y 3, 2. Listo. Ahí está la representación entonces de mis pares ordenados en el plano cartesiano. Bueno chicos, espero que esté claro el tema y si no, pues ya saben, nos estaremos comunicando para aclarar sus dudas. Nos vemos en la próxima clase, cuídense mucho.